El problema es en la calle Ituzangó, Artigas, Ituzangó, toda. Desde Monseñor de Andréa hasta Arenales. Este, bueno, baches que ya pasaron de baches. Los han rellenado con cemento, no sé, blanco, pero llueve y se va y siguen los problemas. Es problema para todos, para el vecindario, para todos. Pasa el colectivo encima. Pasa el colectivo marrón y cada vez se hace peor ahí la dificultad. O sea, ¿cuánto hace que no echan asfalto nuevo en realidad y que no sea pedreullo? Mucho, más de un año, mucho más de un año. Sí, 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 mucho más de un año. Y será cuando se fue Pañaco de ahí, tres años será, que arreglaron y después nunca más. Pero es una pena porque, bueno... ¿Reclamo ustedes? Sí, muchísimo, pero no hay caso, no. Y como esas calles, muchas, bueno, pero yo reclamo por mi zona más. Claro, claro. ¿Sabes si otros vecinos también se quejan? Si también están... Y todos, pero viste que la gente está ocupada hoy en día, bueno, pero todos en realidad. Porque la verdad que también es un peligro. Hay muchas abuelas por esa cuadra. Les cuesta, viste. Yo me he caído varias veces, no te digo que no, ya he comprado ahí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Si no lo arreglan, habrá que seguir así. Espero tener una respuesta pronto. Esperemos que llegue oído. Ojalá, ojalá.